La Hora de Consuelo 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 debe generar un plan de comunicación que reduzca el nivel de especulación que permita que el ciudadano se siente informado que se siente informado y de repente eso no genera una ola de malestar a lo mejor ante una intervención que es es correcta yo quisiera que veamos este 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 vídeo a ver mira ahora sí lo tenemos verdad mire esto arquitecto es una intervención en plena ciudad y nadie sabe que se va a hacer ahí y no hay un anuncio de nada ni nadie es un espacio público está en una área protegida que es el litoral sur de santo domingo eso es la avenida york washington esquina socorro sánchez cualquier intervención ese espacio público obviamente debe tener la autorización del consejo de regidores y muy para mí muy difícil porque hay una ley que prohíbe cualquier tipo de intervención es el litoral sur la ley que viene del año 68 que se va a hacer ahí porque ninguno sabemos y le acabamos de tener una sesión la semana pasada y saliendo la sesión fue y mire esa urbanización en el mismo malecón pero vamos vamos por parte está un caballo presentante ahí no vamos por parte igual lo primero es que lo que se está viendo ahí no es una intervención ahí el ayuntamiento está colocando unas vallas para en el proceso de preparación de una intervención que está aprobada por el consejo de regidores que es la tercera etapa de intervención de recuperación y adecuación del frente marítimo del malecón hay que recordar que nosotros el ayuntamiento el año pasado o antepasado inició una primera etapa de intervención en la avenida 30 de mayo que fue con recursos de obras públicas una segunda etapa que fue aprobada por el consejo también de hecho se hizo una licitación avalada por el consejo para agotar una segunda etapa que ahora está en proceso que es completar la avenida 30 de mayo todo el paseo marítimo y la tercera etapa que fue incluida para el presupuesto de este año que está avalada y aprobada por el consejo es el paseo que une a guivia con la plaza juan barón entonces ahora mismo ya estamos en marzo no hemos no pudimos iniciar las intervenciones en enero porque ustedes saben que los presupuestos entran a las instituciones en el caso nuestro la transferencia prácticamente en el mes de febrero y en el caso de ustedes el gobierno central le quitó 150 millones pero espérate vamos por parte déjame explicar esto a la ciudadanía porque ciertamente yo pienso que es importante lo que tú dices de de una comunicación efectiva ahora mismo lo que el área de ingeniería del ayuntamiento está preparando adecuando el espacio donde se va a hacer especie del campamento de los equipos para emprender próximamente la intervención de la ampliación del andén o de la acera que va a conectar en guivia con plaza juan barón el ayuntamiento la administración para estos fines no necesita autorización del consejo porque es una obra que ya está aprobada por el consejo y cuando se trata de cierre digamos por un período corto de un espacio público no necesita de autorización esa es una prerrogativa que tiene la administración si eso se fuera a quedar ya con uso exclusivo ese espacio público si ya es necesario una sanción del consejo pero no es el caso esto es solamente durante permanezca la intervención por seguridad de la ciudadanía hay que recordar que el malecón en días feriados y en caminantes de visitantes y es necesario que el área donde estén los equipos para el trabajo pues esté de alguna manera protegida tanto para los equipos pero fundamentalmente para la ciudadanía en estos momentos el a la par con que se van que se van colocando estas adecuaciones entonces el equipo de ingeniería va a someter los planos de intervención a la al ministerio de medio ambiente por la naturaleza del lugar no que es un área que tiene una calidad ambiental que debe estar bajo criterio de áreas protegidas andrés entonces ese proceso ahora se va a iniciar con el ministerio de medio ambiente igual que como lo hicimos en guivia esa intervención que se hizo en guivia fue también coordinada con el ministerio de medio ambiente para garantizar que el impacto que pueda tener la ampliación del andén que ya sabemos que es indispensable para potencializar digamos en la el carácter turístico de ese frente marítimo pues se pueda hacer con el menor impacto en las condiciones naturales de del aresí yo 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 ahora estoy informado pero usted se imagina la cantidad de ciudadanos sí que pasan por ahí y lo que ven es que ya está acercando sino y la tradición de eso se llevan los espacios de la estrategia de comunicación que decidimos hacer en el ayuntamiento era ese enverjado entonces colocarle imágenes que informaran a la ciudadanía o que informen a la ciudadanía del tipo de trabajo que se va a hacer lo único que es que el llamado de atención vino antes de que pudiéramos colocar las imágenes pero lo que está previsto colocar en esas barandas no en esas verjas es precisamente las imágenes del proyecto para que todo el que pase por ahí sepa qué es lo que el ayuntamiento tiene previsto ese proyecto andré lo está ejecutando el ayuntamiento sí sí ese no hay un contratista privado no no porque esa esa ese tipo de obra el ayuntamiento la ejecuta por administración lo que se hacen en licitaciones de suministro de materiales y de repente si hay algún servicio muy especializado se licita también pero es el área de ingeniería del ayuntamiento con todo el personal la parte eléctrica siempre se licita no depende porque a veces la parte eléctrica la ejecutamos con el de sur o de norte o de este depende del del lugar y eso no implicaría como el licitación por ser una entidad pública cuando inicia el proyecto el arranque de la intervención va a estar supeditado a las aprobaciones de medio ambiente en términos del impacto ambiental que tiene el lugar no sea que el ayuntamiento en este caso coordinaría con el ministerio de medio ambiente ya cuando estén dadas las condiciones o las adecuaciones que ellos nos pidan hacer al diseño de los planos para así es reducir o como es el impacto que pueda tener estamos estamos preparando el almacén para hacer algo que no está aprobado no no porque no podemos comprar nada no no porque en el caso de medio ambiente es ratificar o rectificar el diseño de la intervención pero no no tenemos previsto la no la el que se pueda objetar la ampliación del malecón porque es una necesidad incluso en algunos puntos se pretende reforzar lo que ha sido el proceso de erosión que pueda estar generando las corrientes marítimas no fíjense que la intervención que ya hemos hecho en la 30 de mayo y toda la extensión que son nueve kilómetros es una intervención de mucho mayor escala que la que se prevé hacer aquí en la parte más turística del malecón pero si es para nosotros era importante ya hacer el cerco de esta área precisamente porque va iba a ser el punto de publicitar de informar a la ciudadanía con las imágenes que tenemos previsto y colocar previo a la intervención y para cuando empieza a terminar la 30 de mayo bueno el cronograma de ejecución de la segunda la segunda etapa de la 30 de mayo la expectativa que tenemos es que al mes de noviembre ya esté concluido la la idea es poder ya hacer especie de una apuesta en funcionamiento en escena en su verdadera magnitud a final de año en el mes de diciembre para que la ciudadanía pueda disfrutar todo ese frente marítimo si usted ve el empeño de wally en los espacios públicos del malecón es que nosotros como bloc hemos sido lo primero en defender ese espacio público si no no y eso y nosotros hemos dado siempre a la vanguardia de que ese litoral eso es cierto se recupere y por eso el celo de wally de que vio que estaban cerrando pensó que era una especie de negocio y entonces el celo por cuidar ese espacio público entonces nosotros siempre estamos atentos a ese tipo de intervención en sobre todo en ese litoral que nosotros hemos puesto tanto empeño para que se se regule y por eso estamos esperando que el ayuntamiento la administración someta a la sala el la normativa del litoral sur que todavía no la tenemos cuando vamos a tener ya que estamos haciendo todos estos proyectos cuando vamos a tener una normativa de la del litoral sur mira césar nosotros hemos postergado un poco el trabajo de las normativas del litoral sur en búsqueda de crear otras condiciones normativas que ya la tenemos y que fueron aprobadas por ustedes como es la aprobación de la normativa o el reglamento de uso de los espacios públicos en toda la ciudad entendíamos que era debíamos primero dar el paso de tener el marco general normativo para los espacios públicos que ya fue aprobado por el consejo y ahora vamos a hacer las normativas especiales de determinados espacios públicos que por sus atributos requieren de una regularización digamos más específica que como lo que bien en tu plantea el frente marítimo pero también hay otras áreas a las que vamos a establecerle normativas especiales de uso como es el mirador del sur que ya ha tenido un par de reuniones con usuarios del mirador del sur porque una de las metas también tener un reglamento para el uso de de todo esa esa mancha verde de la ciudad igual se pretende así para parques especiales como el iberoamérica como en otras áreas como son los bulevares o sea hay espacios públicos que tienen una connotación que ameritan de una norma específica pero quisimos primero tenerla generar que es lo que ya hemos logrado arquitecto fíjese yo le ponía la otra imagen porque estamos preocupados por lo que está pasando en términos de planificación urbana de la ciudad este programa tiene especialmente como fin un intercambio con los ciudadanos pero fíjese que la gran queja aquí se están construyendo un sinnúmero ya estamos llegando a tal nivel de hacer pequeñas industrias pymes en zonas residenciales que podemos hacer que política tenemos en el ayuntamiento para detener esta situación bueno al uso de suelos si la yo yo entiendo igual de que el instrumento idóneo es el que hemos estado generando que lamentablemente no hemos logrado todavía tenerlo en todo el territorio que es la normativa de usos de suelo tenemos en la circuncrición número uno esa normativa y con esa normativa hemos estado trabajando en lado todavía no la hemos concluido y eso es una digamos uno de los retos que tenemos para el corto plazo pero fundamentalmente el instrumento que nos va a permitir tener mucho más control va a ser el plan de ordenación territorial de la ciudad que ya está bastante avanzado y que pretendemos en el mes de octubre a más tardar someterlo al consejo de regidores para su sanción de hecho el plan de ordenación territorial está previendo que además de una ordenanza de estar digamos avalado por una ordenanza del consejo de regidores tenga un decreto presidencial porque razón porque el plan de ordenación territorial de una ciudad como la de santo domingo en un marco legal donde las instituciones del estado algunas de ellas tienen competencias en el desarrollo urbano de la ciudad como es el tema del sistema de agua potable y alcantarillado que por determinadas leyes no lo maneja el ayuntamiento lo maneja el en la corporación de alcantarillado el alumbrado público de santo domingo el alumbrado más que el alumbrado público el sistema de energía de la ciudad que está manejado por dos empresas mixtas y así hay el sistema por ejemplo de abastecimiento de la ciudad que es un sistema complejo porque además del ayuntamiento tener competencia hay otras entidades que tienen también competencia eso nos va a llevar a tener un plan de ordenación territorial que además de una ordenanza tenga una una un decreto presidencial que le haga digamos vínculo para la ejecución del plan para la gestión del plan con instituciones gubernamentales que dependen del poder ejecutivo entonces la meta nuestra es que esto esté en octubre en la mesa del consejo de regidores y yo estoy tenemos muchas expectativas no puedo decir que estoy seguro pero tengo muchas expectativas de que este instrumento por fin permita es robuste ser la gestión territorial del ayuntamiento en materia de uso de de suelo de densidades pero también en materia de protección de determinados espacios de la ciudad de generación de espacios públicos en la ciudad y usted es un urbanista de lo mejor del país es un privilegio que el ayuntamiento lo tenga que visión tiene usted del cableado urbano de santo domingo mire waldis el cableado que tenemos en la ciudad es uno de los principales elementos nocivos para el paisaje urbano de nuestro santo domingo y lo ideal especialmente en las grandes vías en los ejes de alto tránsito es que nosotros tengamos un cableado soterrado de repente sería muy pretencioso plantear que en todas las zonas residenciales también lo esté pero por lo menos en las grandes arterias de la ciudad debiéramos caminar hacia allá y en zonas especiales de alto interés especialmente cultural o histórico como es el centro histórico de nuestra ciudad no la ciudad colonial también el frente marítimo que debiéramos tenerlo como uno de los espacios de los territorios de la ciudad para cableado soterrado y los grandes parques no debemos buscar poco a poco la capacidad de inversión en ese sentido ahora hay que estar claro este tipo de inversiones no no puede manejarlo el gobierno de la ciudad en un contexto digamos fiscal que limita enormemente la capacidad de generación de fondos propios de la del del gobierno de la ciudad por esa razón para estas inversiones es necesario el concurso del gobierno nacional o a través de préstamos internacionales como está pasando ahora en la ciudad colonial bien mire hablando de la ciudad colonial hay muchos televidente que yo sé que no están escuchando no también que le interesa el espacio de la ciudad colonial pero eso para que nos diga cómo van avanzando los trabajos en ese entorno y cuando pretenden con concluir ese espacio y las otras remodelaciones que vienen pero después de la pausa para que no haga la intervención regresamos André antes de irnos a la pausa dejamos en el aire la pregunta de cómo van los trabajos en la zona colonial que tú hablaba del alumbrado eso viene un alumbrado soterrado explícanos cómo va cómo va ese proyecto la intervención que se está haciendo en el en el centro histórico en la ciudad colonial pues está siendo ejecutada no por el ministerio de turismo con unos fondos del bid préstamo internacional y el ayuntamiento pues forma parte de una mesa de coordinación con otras instituciones como el ministerio de cultura también otras entidades como la policía turística que tiene mucho que ver con la pero ese préstamo no podía llegar si no se aprobó la normativa y se aprobó la normativa de la ciudad colonial y veo que entonces al ayuntamiento como que lo están dejando no porque son diferentes niveles de intervención o sea el proyecto más que un proyecto normativo es ejecutivo es de una inversión de capital fundamentalmente ahora en la recupera en la reducción de la sección o el ancho de las vías y la ampliación del ancho de las aceras que es coherente porque la ciudad colonial especialmente en la zona que se está intervendiendo que se llama ciudad o bandina que es la más antigua la verdaderamente colonial pues tiene una vocación ya de paseo peatonal y lo que se está generando en alguna manera es dándole mayor jerarquía o privilegio al paseo peatonal en el centro histórico y la intervención obviamente genera trauma un tipo de intervención de esta en plenas vías no obstaculización de las vías digamos cambio de la base y la sub base de la vía para poner un nuevo pavimento más adecuado al ambiente de la ciudad colonial genera mucho trauma especialmente en el comercio sin duda también en los en los residentes pero nosotros entendemos que vale la pena el sacrificio la espera para que la ciudad colonial recobre un dinamismo que es lo que pretende el proyecto y ojalá en ese sentido del dinamismo yo estoy sometiendo estoy pegando que el bloque lo conozca un proyecto de ordenanza a fin de solicitar que la ciudad colonial no nos la cierren a las 12 y a las 2 de la noche no puede haber turismo donde la gente a las 12 de la noche haya que mandarlo a acotar eso es una locura esta es la única ciudad turística que cierre a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana y yo creo que el ayuntamiento tiene que jugar su papel en eso señor hemos llegado al final arquitecto despidas y le agradecemos mucho su presencia usted sabe que este espacio que doña consuelo nos facilita es de ustedes y nos alegra que el ayuntamiento y su alcaldía el alcalde nuestro cuando lo podamos usted lo ve dele nuestro saludo y que esperamos verlo algún día de esto si no no y les digo le agradezco el espacio y también anuncio rápidamente a la ciudadanía que en estos momentos el ayuntamiento está preparando montando ya lo que va a ser el tercer congreso general de juntas de vecinos precisamente en el marco de la declaración que ha hecho el consejo a solicitud del alcalde Roberto Salcedo de que el 2004 sea dedicado a la relación ayuntamiento sociedad y ojalá que usted en su condición de presidente formal del consejo convoque lo cabildo abierto y que el amigo Winnie lo oye a usted nos vemos la próxima semana